Para hacer una solicitud manual tenemos que ir a nuestro perfil, publicaciones y clicar en el botón añadir publicación. En la siguiente pantalla tendremos que poner la colección a la que pertenece y comenzaríamos la solicitud. Primero la autoría. Una vez colocados habría que clicar en la lupa, seleccionar uno de los nombres, aceptar y fijarnos que esté en verde. Si hay más autores o autoras habría que ponerlos todos y repetir el proceso. En el título colocaremos el título del registro. Y en la editorial habría que hacer lo mismo que hicimos con los autores. En el apartado en pondremos, en este caso, el título del libro. Y pondremos la biblioteca temática a la que está asociado. Y ya estaría hecha la solicitud. Compramos los datos y lo enviamos. Y ya estaría hecha. Gracias.